Gracias, continuamos en esta cobertura especial desde la provincia de Hermanas Mirabal. En este momento me encuentro en el municipio de Salcedo, en el centro de votación del Liceo Ramón Arceño Alba, de las caobas de este municipio, donde le corresponde ejercer el voto como ciudadano, al candidato alcalde de la Fuerza del Pueblo, el doctor Eudani Marte, con quien vamos a conversar en este momento. Doctor, un mensaje en este día, hoy usted viene a ejercer el voto como ciudadano, un mensaje a la población. Bueno, le hacemos un llamado a la población de Salcedo, que llevemos esto con calma, somos todos hermanos, somos amigos, somos compueblanos, este proceso ahorita termina, y que gane quien tenga el favor del pueblo, y quien el pueblo entienda que representa sus mejores ideales, para que tengamos un Salcedo cada día un poquito mejor. Ok, ya escucharon ustedes al doctor Eudani Marte, quien es el candidato alcalde por la Fuerza del Pueblo en este municipio de Salcedo. Así que nosotros, continúen con nosotros en este recorrido que estamos haciendo por la provincia de Hermanas Mirabal, en esta programación especial, Tu Voto, Tu Voz, Telenor. Ahora regreso con ustedes, a los estudios.